¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natici para los que no me conocen y si como pudieron ver en el título vamos a estar vamos a seguir reaccionando al álbum free solo de Anchor en esta ocasión nos tocaría el tema número 8 si el tema número 8 que éste hizo una colaboración con Anier así que el tema se llama Abril así que comencemos con este vídeo quién coño te pregunta si quieres nacer para estar bien cuántas veces tienes que caer si los errores que más duelen te hacen aprender yo tengo un puto máster en saber y es que el dolor vive tan cerca del placer como pienso en el futuro si aún no supere el ayer y justo en el bar y guau o sea recién empezó y ya está tirando de esas cosas es que literalmente es cierto no nadie vino a el mundo por casualidad sino con un propósito el ritmo que tiene zarpado mal y lo que dijo eso tengo un máster yo pienso que cada vez que uno va creciendo es como que a ver ya entiende más de la vida ya pasó por ciertas experiencias y también dijo algo con respecto al futuro y si uno está atado al pasado como pretende ir hacia el futuro no guau el ritmo zarpado mal y por eso por más que duela soltar a que el pasado pase lo que hayas pasado lo mejor es soltarlo y dejarlo ir no no quedarte ahí pero bueno veamos en resumen soltar el pasado y continuar a veces siento que me exijo demasiado y que tengo que centrarme en respirar como el día al lado y si te amo tanto porque me enfado y si me amas tanto porque no callamos y follamos la vida es un regalo sin ti que regalo tú que te quedas con lo bueno con lo malo estoy paseando solo esa es mi tila como cuando iba al colegio por la calle más tranquila wow tú que te quedas con lo bueno o con lo malo es que el ritmo es impresionante porque a veces nos peleamos tanto por tonterías no cuando creces y te miras te das cuenta de lo poco que pesaba esa mochila volvamos atrás porque no entendí eso como cuando iba al colegio por la calle más tranquila cuando creces y te miras te das cuenta de lo poco que pesaba esa mochila sin palabra tío es tal cual no porque cojones tenemos que crecer en la gran pregunta no porque uno cuando es adolescente niño quiere crecer rápido y cuando ya es adulto es como que dice quiero volver a mi adolescencia a mi infancia claro porque uno cuando crece tiene que pagar cosas tienen que trabajar tienen que ir a vivir solo eso hoy obviamente si uno quiere no vivir solo tiene como más responsabilidades que antes no tenía antes simplemente era estudiar y punto y hacer alguna actividad que a uno le gustase le gusta gustas en fin disfruten cada etapa de su vida porque es única y no hay marcha atrás que fácil recordar aunque me mata que difícil ser vampiro y sacar sangre de la estaca que fácil fue beber que difícil la resaca que difícil ser sincero y no acabar en la cloaca y es que madre mía es que sigo así lo voy a seguir frenando cada rato así que lo siento chicos pero es que dice tantas cosas y realmente tenemos que ser sinceros no yo sé qué a la mayoría creo les molesta demasiado que le digan las cosas tal y como son pero pienso que a ver hay formas y formas de decirlo no hay formas útil y creo que la mejor forma es decirlo sutilmente ahora pensándolo bien no sé bueno quiero que me a mí todos me miran se la suda que yo estoy feliz y es que aunque caiga el muro de berlín mente y corazón no luchan por el mismo fin y sigo en pie por barcelona alzo la cabeza y veo arder el amazonas no luchan por el mismo fin pero nunca abandonan como para limitarme a ser algo entre mis personas claro que me pesa cuando pasa por eso me analizo y justifico cada causa quien te responde a esas preguntas cuando nada sabe dar respuestas pero tú sigues con ese ansia miro para atrás sigo contando hasta tres para poder respirar no joderme por estrés tener miedo a caminar solo te bloquea los pies por eso poder volar es posible y no lo ves es que a nier chicos tiene un flow de la punta del obelisco guau no cualquiera lo tiene y les juro me encanta a nier ya hemos reaccionado a dos temas creo que de ella y nos ha dejado una enseñanza de cuando decía de no bloquearse no parar y seguir impresionante a nier aparte de ese ritmo le queda espectacular tampoco sabemos cuidarnos quien te da los buenos días cuando los días son malos pregúntate porque alguien ya no está a tu lado quizás no supo apreciar lo bueno y eso era un regalo y mientras grito esto me calmo me miras pero no sabes lo que me está pasando no chicos no puedo con esto es es o sea es sanaer junto a ancor guau y eso mismo pasa, me a pasado con el tema del viernes pasado el que quería reaccionar de rafa, no estaba en mi mejor momento y aún así es el vídeo y ustedes me habrán visto re alegre, pero en ese momento no estaba alegre simplemente tuve que fingir para poder hacer ese vídeo que estaba re bien, re contenta muchos ya sabrán lo sucedido de mi perro, hoy día ya estoy mejor pero en ese momento no estaba bien y claro, una vez ve a las personas como dice esas frases he dicho, caras vemos corazones no sabemos claramente porque podemos ver y ver que una persona está bien pero por dentro realmente cómo se siente brutal y es que el azul se ha convertido en gris, tanto que Barcelona parece París me siento en la vida como una Miss, todos me miran, se la suda que yo esté feliz y es que aunque caiga el muro de Berlín, mente y corazón no luchan por el mismo fin mi hermanita Nier, con Amcor, el Lobo Negro, hemos vuelto a hacerlo hemos vuelto a hacerlo, y tú no me encanta que ella repita lo mismo que él, no no, son dos cracks que tengo para decir este vídeo chicos, es increíble es muy pero muy pero muy bueno, realmente me ha encantado demasiado creo que lo he dicho todo, las tomas que hubo fueron espectaculares la voz de ambos, impresionante chicos, se juntaron dos cracks una colaboración, 100 de 10, o sea, es impresionante aparte la base que utilizaron, ese ritmo fue les quedó un 10 a ambos, no tengo más nada que decir, me quedé sorprendida porque dijeron tantas cosas que sinceramente son increíbles, son muy ciertas nada chicos, me estoy muriendo de calor, hoy día hace como 32 grados así que por eso, si me ven así apurada, es por esa razón nada más por decir, simplemente que voy a seguir reaccionando a los otros dos temas que me queda de Amcor para finalizar este algún tan espectacular nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces ¡Vive la ahí!